Otra tragedia en nuestras carreteras viste de luto a una familia de la comarca La Hoyada. La víctima es una señora de 67 años quien falleció tras ser arrollada por un bus escolar cuando transitaba por el kilómetro 8 de la carretera a Masaya. Los detalles con Ronald Rodríguez Solís. Es el momento desgarrador en que familiares observan a su madre sin vida tendida sobre el pavimento tras ser brutalmente atropellada por este bus, conocido por el ciudadano José Urbina en el kilómetro 8 y medio de la carretera a Masaya. Ella venía de ahí porque vive por ahí, entonces ella se venía pasando cuando, no sé si no localizó el bus, no sé, el bus se la pasó llevando, traía su canastita de aguacate que iba a vender al mercado. Entonces, pues, de ahí ya solo miramos el impacto, salimos corriendo, pero ya no había nada que hacer. ¿Ya no presentabas en hospital? No, para nada. ¿Iba cruzando solita la calle? Sí, iba cruzando sola. La señora de la tercera edad, identificada como Margarita Silva, de 67 años, se disponía a entregar aguacates en el mercado oriental. Sí, iba a dejar unos aguacates al mercado, iba al oriental. A las 3 de la mañana se levantó ella. ¿Y acostumbraba siempre a ir a...? Todos los días acostumbraba ella a ir a vender sus aguacates. Si sus panas hasta allá fue desde la entrada de ahí, desde... Desde la entrada de Santo Domingo hasta allá la otra entrada. ¿Fue brutal el impacto? ¿Una cuadra? Sí, claro que sí. Sí, fue una cuadra. ¿Se llamaba la señora? Margarita Silva se llamaba. ¿Una señora Margarita? Eh, 67 años tenía. ¿Y iba sola? Sí, iba sola. Su marido la vino a dejar ahí. La vino a dejar hasta ahí. Ahí a la salida, como siempre. El conductor del bus no quiso referirse al terrible accidente, pues decidió refugiarse en el interior del autobús, propiedad del transporte privado y a Oscar. Los familiares piden a las autoridades policiales hagan justicia por la muerte de la señora Margarita, quien habitaba en la comarca La Hoyada, a dos kilómetros, de donde ocurrió la tragedia. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez.